A ver mi raza, ahí le voy a esta rolita que se llama ¿Para qué? Este es el shit, my boy. ¿Para qué me ilusionaste? ¿Para qué me enamoraste? Sabías que por mí no sento nada ¿Para qué diablos perdés tu tiempo? Solo para darme el amor falso Yo te entregaba mi amor, te entregaba el corazón Todo lo que tenía adentro te lo di todo Y nunca lo valoraste Y es solo que a mí me afectó No sé qué hacer Ahora que tú ya no estés En mi vida no te quiero Va a estar un poco difícil Borrar todas las memorias Que tengo grabados en el corazón Para qué diablos me ilusionaste Para qué diablos me enamoraste Todo el amor te entregaba Todo el corazón te daba Para qué diablos me ilusionaste Para qué diablos me enamoraste Para qué diablos me ilusionaste Para qué diablos me enamoraste Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil